Hola a todos, este es mi vigésimo octavo video loquendo. Anteriormente yo hice videos sobre la segunda fase de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Hoy hablaré de la semifinal, el partido por el tercer puesto y la final. Las semifinales son, España contra Inglaterra y Argentina contra México. Bueno, el primer partido, España contra Inglaterra, gana España con un mordisco del Concavenator en el cuello del Setiosaurio. El último partido, Argentina contra México, gana México con un mordisco del La Bocania en el vientre del Carnotauro. Luego tenemos el partido por el tercer puesto. Argentina contra Inglaterra, gana Argentina con el enorme tamaño del Argentinosaurio. Y finalmente la final, España contra México, gana México, porque a pesar del tamaño del Adagosaurio, México se revela ante eso con el Pelafrons, y finalmente gana el trofeo. Un fuerte aplauso para México, pues ganó la primera Copa del Mundo. Bueno, eso fue todo, comenten, denle de gusta y suscríbanse, por favor. Adiós, que Dios los bendiga a todos.